Bueno, parece ser que los tenemos ya prácticamente aquí, efectivamente, aquí tenemos, aquí estamos, estupendo, 20-40, Joshua Mupio, segunda posición, fantástico tiempo el día que ha hecho hoy, Borja Piña, ganador de la décima edición de la San Silvestre de Recalde, la Plata de Recalde, Balta Guntza, David. La Plata de Recalde, Balta Guntza, David. Muchos han entrado en el ruedo, el novenal participativo de este año, fantástico, fantástico, el novenal, el esfuerzo. ¡Aplausos! 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 ¡Nuestro gran amigo hace en parla 44 minutos! ¡Todo un veterano, ilustre, recalde en todas las carreras de mi playa! ¡Gracias por tu otro año más aquí en Recalde! ¡Los premios con tu presencia! ¡Gracias! ¡Que sean muchos! ¡Gracias! ¡Gracias!